Y otro, ¡tarán! Un fuerte aplauso para nosotros invitados del día de hoy. Ellos son jaguares de fútbol americano y vienen de entrenar estos jovencitos, Pablo. Exactamente, y estábamos aquí platicando con el coach, que nos presente primero a su equipo, por favor, coach. Claro, yo soy el coach Héctor, soy coach de línea ofensiva y defensiva, y pues ellos son alguna parte de mi equipo. Bueno, poquita parte, porque ya somos 23 chavos jugando que están en el equipo, constatando a jaguares. Pero ellos son algunos, no sé, se vayan presentando uno por uno. Exactamente, a ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan, soy lineero ofensivo y defensivo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jarit Sánchez y soy lineero defensivo. Excelente. Hola, yo soy… Hola, ¿qué tal? Yo soy running back en ofensiva y linebacker en defensiva. Soy Borges y soy receptor cerrado y también soy strong safety. Muy bien, chicos, excelente. Pues que nos cuenten qué hay para jaguares, ¿no, Pablo? Exactamente, a ver, para que nos vaya comentando aquí… Pásalo, por favor. El coach Héctor, qué es lo que viene para estos chicos ahora que ya está la liga de fútbol americano. Sí, claro, pues estamos a días en realidad de iniciar nuestro primer partido de temporada, que es el 24 de abril, este domingo, a las 10 de la mañana, ahí en el Templo del Jaguar, ¿no? Hemos tenido una preparación larga de hace tres meses, en donde los chavos han ido por sistemas, ¿no? El sistema de físico, el sistema de domis, que es donde enseñamos a golpear a los chavos, y ya después el sistema de aprendizaje campo abierto y jugadas, ¿no? Han tenido, pues, bastante tiempo de preparación y, pues, de, no sé, alto rendimiento, ¿no?, en la preparación de este deporte. Y, pues, nada, estamos ya a cara a este inicio de temporada, jugamos contra halcones de la Interamericana de Puebla. Y, pues, nada, esperamos salir victoriosos, como siempre lo ponemos como objetivo primordial, ¿no?, salir como la victoria siempre. Claro, tienen que poner nombre en alto de Oaxaca, como debe de ser, y ustedes nos estaban diciendo hace un momento que ustedes entrenan en San Lorenzo, Cacautepec, ¿verdad? Sí, claro, estamos ubicados en San Lorenzo, Cacautepec, estamos cerca del Salón de Eventos La Quinta Soraya, el campo de fútbol no tiene una dirección tal cual, ¿no?, es calle Hacienda La Soledad, sin número, ¿no?, es una calle pavimentada y estamos a la mitad, es bastante grande, es un campo reglamentario, el único aquí en Oaxaca, con Hs y todo lo suficiente para poder generar este deporte. Oye, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene conformado este equipo de Jaguares? Sí, tenemos nueve meses, ¿no?, iniciamos nuestra primera temporada el agosto del 2015, en la Liga, en la CONFAB, ¿no?, en la Confederación de Fútbol Americano de Veracruz, ahí iniciamos, ¿no?, con 14 chavos dobleteando, 11 jugadores dentro del campo, con 3 de banca, ¿no? Y, pues, nada, ¿no?, fue algo difícil la primera temporada, ¿no?, mucha escasez de juventud en el campo, en nuestro deporte, pero aún así seguimos, pues, de pie, ¿no?, y jugando hasta llegar como a una buena posición para nuestra primera temporada, que fue el cuarto lugar, ¿no?, dentro de esa liga, y fuimos catalogados como el equipo mejor golpeador, ¿no?, los mejores tacleadores de la liga. Ah, qué chido, súper padre. Y sobre eso, bueno, comentabas la preparación que debe tener tu equipo, bueno, pues, un deporte de mucho contacto, un deporte muy físico, ¿cómo has sentido a tus jugadores?, ¿qué es lo que también tienes que platicar con ellos para que también hagan caso y poco a poco vayan desarrollando el músculo y el cuerpo? Claro, sí, dentro del campo se manejan muchas cuestiones, ¿no?, desde lo físico hasta lo mental, ¿no?, en primer lugar, pues, les hacemos mucho desgastamiento físico, ¿no?, o sea, los ponemos a correr, les enseñamos a correr, a utilizar sus manos, sus piernas, todo su cuerpo, ¿no?, este deporte ocupa de todo tu cuerpo, ¿no?, es por eso que es muy hermoso este deporte, porque siempre hemos dicho que ahí en Jaguar es que para todos los chavos hay un puesto, ¿no?, o sea, si eres gordito ocupamos tu ser gordito, si eres flaco ocupamos el hecho de que seas flaco. Aquí no hay traumas, ¿no?, aquí no hay traumas. No, es un deporte hecho para todos. ¿En dónde entraría el amigo Gustavo en el equipo? Sí, en el linebacker, ¿no? Pero sigue, ¿no? En la marmota, ah, no. No, no es cierto. Síguele, por favor. Sí, tenemos un sistema bastante estricto, ¿no?, con los chavos, ¿no?, desde llevar reglas, ¿no?, dentro del campo, como el hecho de ser puntuales, este, de tener un seguimiento en este deporte y jamás, jamás dejarlo, ¿no? Tienen que ser disciplinados, ¿no? Exacto, la disciplina es muy fundamental dentro del deporte, ¿no? ¿No? Entonces, pues es lo que les enseñamos a los chavos, ¿no? De ahí en fuera, pues viene la preparación técnica y, pues, de juego, ¿no?, dentro del campo que le damos los coaches, ¿no? Somos tres coaches, dos exjugadores de liga mayor, bueno, uno sigue siendo jugador de liga mayor en el INSS del Estado de México, es un becado al 100% en esa escuela, el receptor número 80, y, pues, el head coach que jugó liga mayor en Águilas Blancas, ¿no?, hace, pues, ya bastante tiempo, ¿no? Pero entonces tenemos gente preparada dentro del campo para enseñar a los chavos, ¿no? ¿Ustedes juegan en la misma liga que Guerreritos Zapoteca? Sí, estamos en la liga Interprepas WAP, ¿no?, estamos dentro de esa liga, es nuestra primera temporada dentro de esa liga y, pues, nada, esperamos los mejores resultados, ¿no? ¿Les ha tocado jugar con ellos? Mira que es un clásico, ya Guerreritos contra Jaguares, ¿no? Tenemos cierta, como, fricción, ¿no?, por el hecho de que somos el equipo, los dos equipos de Oaxaca, pero eso lo hace muy padre, muy interesante, por el hecho de que en cierto tiempo vamos a volvernos un gran clásico, ¿no?, el clásico Guerreritos Jaguares, que la verdad, las dos escuadras, los dos equipos tienen lo suyo, tienen sus habilidades, sus técnicas, su forma de coachar y, pues, nada, ¿no?, son excelentes equipos los dos. Oye, está muy bien, yo quisiera saber aquí de los chicos, por favor, a ver si me pasan el micrófono, ¿por qué jugaron?, ¿por qué decidiste que sea este deporte y no otro, como el fútbol, el base? Pues, porque es muy diferente a los demás, ¿no?, digamos, en este no solo te enseñan a golpear ni nada, te enseñan qué es el respeto, la disciplina, todo lo que, pues, genera este deporte, ¿no?, que es, si te caes, te levantas, ¿no?, el esfuerzo. Claro. Es lo que nos atrajo a nosotros, bueno, a mí en particular, ¿no? ¿Y desde cuánto tiempo practicas el jugo? Pues, llevo ya jugando tres temporadas, que sería un año casi, casi, pero, pues, es algo muy emocionante, ¿no? Oye, ¿y te ha servido para conquistar a más chicas? Pues, un poco. Sí, porque como te ven aquí como más trabadón y así, ¿no? Sí, sí, por las fundas que son pegaditas. Ajá, ya, sí, oye, luego no falta la chava, ¿no? ¿Estás estudiando qué? Bachillerato. Bachillerato, todos me imagino que están estudiando bachillerato, ¿no? Y se ve que sí les ha servido el practicar este deporte. Pues, muy bien, chicos, ¿tú eres ahí de San Lorenzo Cacauca? Claro, sí. Perfecto. Oye, también quisiera, vamos a pasar de ese lado el micrófono, que nos digan, pásalo, por favor, que nos digan dónde pueden contactarlos. Si hay otros chicos que se quieren animar a jugar o formar parte de Jaguares, ¿dónde los pueden contactar? Claro, hay diferentes formas, ¿no? Tenemos el Facebook, que es Escuela de Fútbol de Americano Jaguares de Oaxaca. Ahí pueden escribir, estamos en contacto con nuestros usuarios. Y de igual manera, pues, el número, ¿no? El número personal de los coaches, que es un número que tenemos todos, que es el 951-125-1037. Ahí tú te comunicas y cualquiera de los coaches te contesta, ¿no? Ahí es un celular que tenemos para el equipo y, pues, ya, nada. La idea es que siempre les pedimos, ¿no? O sea, nos dicen cuánto cuesta, cuánto me voy a gastar. Nosotros, la verdad, lo que decimos es acércate, pruébalo y quédate con nosotros, ¿no? La verdad, lo que genera Jaguares es algo muy, muy padre porque tenemos chicos que necesitan el apoyo económico y nosotros se lo brindamos, ¿no? Nosotros lo que queremos es fomentar este deporte aquí en Oaxaca y hacérselo ver a los oaxaqueños de que no, no, es costoso, pero que hay las oportunidades para lograrlo, ¿no? Claro. Eso es lo importante del deporte, ¿no? El fomentarlo y que la gente lo conozca y lo juegue, ¿no? Muy bien. Oye, yo, ¿qué vas a preguntar? No, es que iba, iba a decir. Tengo muchas preguntas. Sí, ya, ya sé. Oye, estamos peleándonos la palabra. No, pero es que íbamos a decir, bueno, ya lo dijo el coach, aquí todos tienen cabida, eso es importante y sobre todo también un deporte que también te puede acercar a muchas universidades. Claro, sí. Sí, actualmente tenemos a, bueno, al running back del equipo, está en pruebas para el Tech de Puebla, en el Tech de Monterrey. ¿Quién, quién, quién? Eh, el running back, Luis Adelio. Eh, míralo. Va, bueno, ahorita. Estudios y chicas, entonces. Míralo, con razón. Sí, ¿no? La verdad, a los chavos se les pide ser aplicados, ¿no? Si no tienes un promedio apto, no puedes jugar, ¿no? Les pedimos que tengan promedios. Oye, qué padre, o sea, ¿qué promedio tienen? Pues arriba de ocho, ¿no? Yo reviso sus boletas y andan arriba de ocho los chavos, ¿no? Hay algunos, hay algunos, ¿no? Pero los dos pedimos eso, ¿no? Que no solamente hay que exigirnos en el deporte, sino en la vida diaria, ¿no? Eso es todo. Y una de ellas es la escuela, la familia. Tenemos tres puntos importantes, ¿no? Familia, escuela y deporte, ¿no? Son los tres puntos importantes en Jaguars, ¿no? Como debe de ser. Claro. A este muchachón que lo veo tan serio, a ver que me diga, ¿quién es el coreback para ti, el mejor de la historia? ¿Cuál es tu ídolo? Bueno, para mí es Colin, que juega con 49, pues, aparte que tiene un físico muy bueno, digamos, o sea. Muy trabajado. Exacto. Sabe llevar un equipo, ¿no? Que es lo importante. Ejemplo, nosotros igual tenemos unos compañeros, ejemplo, el 25 es nuestro corredor, pero igual es coreback. Ejemplo, a mí lo que me gusta de compañero y como de él es que saben guiar un equipo y saben tener la frente en alto, ¿no? Muy bien. Lo esencial para un equipo. Excelente. Y para ti, pasa el... Así que rola el micrófono. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál ha sido el coreback que más has, o que piensas que es el mejor de la historia? Carl Newt, o el que juega con Pantera. ¿Ah, sí? Sí. Excelente, muy bien. A ver. Ajá. Ah, pues, de coreback, pues, para mí, el equipo que a mí me agrada es Patriotas y, pues, es Tom Brady, ¿no? Muy bien. Sí. Ah, ya, ya, ya. Ya le cayó. Con Tom Brady. Sí, oye, ¿en qué momento lo van a decir? A ver, tú. Pues, ahorita... ¿Vas a decir Kobe Bryant? No, yo... Para mí ahorita, en la actualidad, es Newton el que está jugando con Panteras. Igual. Muy bien, chicos, pues, un gusto haberlos tenido aquí con nosotros. Pasa, por favor, el micrófono. Nuevamente, ya por último, dinos nuevamente dónde te pueden contactar. Sí, en el número 951-125-1037, ahí con el coach Héctor o con el coach Lugo, cualquiera de los dos le contestamos. ¿Tienen página de Jaguares? Sí, es Escuela de Fútbol Jaguares de Oaxaca, es en Facebook, así estamos, ¿no? Y ahí nos pueden buscar, mandar un inbox y ya contestamos y damos toda la información necesaria. Perfectísimo, pues, ya lo saben todos porque también hay mucha gente, muchos chicos que les interesa mucho el fútbol americano y que, bueno, ya saben dónde se pueden acercar para practicar este bonito deporte. Claro, sí, sí, la verdad es que se acerquen, que no tengan miedo, que no piensen en pagar, sino en disfrutar un deporte más, ¿no? Y conocerlo. Exacto. Eso es todo. Excelente, muy bien, pues, yo les voy a ofrecer a que ustedes también conozcan a nuestros amigos de Gran Cinema Oaxaca porque ellos los invitan a que obtengan la revista de manera gratuita, distribuidos en diferentes puntos como cafeterías, cines, restaurantes, gimnasios, hospitales, estéticas y muchos negocios más. Los invito también a que ustedes se anuncien, anuncien su marca con este medio que es Gran Cinema Ustedes los pueden contactar al 205-8939 o también pueden ustedes mandar un correo a oaxaca.grancinema.net. Ahí está esta información, Pablo. Así es, y bueno, mucha suerte en este inicio de temporada y bueno, vamos a un corte y regresamos con más de MBM Deportes. Gracias.